Los auxiliares, mira el cronómetro, comienza el partido La Juventus que juega a la izquierda con su indumentaria clásica Efectivamente la banda derecha en el centro del campo juventino y la izquierda está Pesotto Taquinardi, deja Zidane para Taquinardi Ya el juego Taquinardi para Zidane, este deja para Zambrota Juega de nuevo Lluviano para la Juve Zinedine Zidane Este es Piangerelli Llega a la derecha para Zambrota El balón de Zinedine Zidane arriba Zinedine Zidane dentro del área Zagui deja atrás el disparo de Zidane Para Taquinardi Este para Zinedine Zidane Lucha bien Piangerelli Piangerelli perdió el balón Zidane Llega a la derecha Zidane es el hombre que va a golpear Miento de Zidane al segundo palo De momento el leche sabe perfectamente lo que tiene que hacer Sin meterse escandalosamente a defensa A defender está controlando muy bien a la Juve Ya no para Zidane con él está Lima Zidane de primera pre-Davis Cesa Fibion Davis para que recusiera Zidane Taquinardi desde ello va a intentar Fueron dejándolo del área Inzagui para Zidane A la izquierda Llega el lanzamiento de Zidane Y el gol Ajustadito al palo abajo Motó además Entra esa pelota Pero la Juventus que no ha acabado de llegar por ningún lado Aparece el gol Bueno yo no sé si Zidane Pasa por encima de la barrera Pero baja Este hombre de Zinedine Zidane Pone perfecta Con despejado le llega Juliano para Zidane Zidane Llega la pelota Zidane Llega Pepo Inzaghi Fuera del juego de Inzaghi Le deja Pesoto para Zidane Que deja pasar Taquinardi Zidane Desde ahí lo intenta Zidane Fuera Llega Davis para hacerse con ese balón Manchándose por potencia Toca para Zidane Zidane tiene el apoyo del Piero Por la izquierda el balón No del Piero Saque de esquina Los balones de la Juventus Saliendo muy rápido Ahí Zidane como mira Sabe perfectamente Donde está del Piero Se la pone La Juventus que por Zidane en la pista Ante Pian Gierelli Aquí el balón Pian Gierelli Llega César Si lo hace Zidane Zidane Hay que a veces Tengo que bajar ese balón Llega Bucarelli Y controla el balón Y Zidane Lo hace atrás Juega ya Zidane Taquinardi le devuelve Tomita Kinnardi Lo ha hecho en la primera parte Zinedine Zidane Un minuto para el Cares Y le levantó el balón Corto Montero Sabe ya Zidane Zidane Corto para el Piero Sigue Davis Corto para Zidane Zidane Juega la Juventus Le levantó el balón Zidane Para Lima Con Zidane Lazo de Lima, recogido la pelota Zidane, lo que Zidane es que no va a sacar de banda, lo hace para Chiro Ferrara, Zidane para Ferrara, balón a la media luna, Zidane, Juárez, Davis, se le queda Zidane, Zidane, bueno, vale, no me falta. ...del Girondis de Urdeos, con el que había sido finalista de la Copa de la UEFA. ...de la Lluve, toca para Pesotto, juega este con Davis, de primeras del Piero, Zidane que le devuelve, deja pasar Zidane, no llega Lima, se anticipa Juliano, Zidane y Zidane, Zidane abre a la derecha.